Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se quedaron Donde sus lágrimas brotaron Hermosas plantas crecerán Andan duras, lloran duras Pero felices por llorar Andan duras, lloran duras Pero felices por llorar Sigue luchando a mi hermana, mi hermano Que a su tiempo segaremos Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se quedaron Donde sus lágrimas brotaron Hermosas plantas crecerán Andan duras, lloran duras Pero felices por llorar Andan duras, lloran duras Pero felices por llorar ¡Gracias!